ah buenos días buenos días amigos hoy quiero amigos compartirle un videito bien cortico bien pequeño amigos este vídeo se va a tratar de cómo cómo bajar el timón del peterville hacia abajo un poco más hacia abajo aproximadamente 12 pulgadas puede ser algo así hay amigos como ustedes pueden ver está hacia abajo todo lo que da y miren cómo queda no baja mucho yo quiero poner amigos ponerlo para que me quede por aquí más o menos y amigos aquí como digo voy a compartirle esa información ese dato que a muchas personas muchas personas siempre me han preguntado cuando tenía mi frase clásico me preguntaban mucho esto sabe cómo es la de peterville y amigos y aquí está aquí está el pequeño vídeo de cómo bajar el timón del peterville en este caso peterville 389 vamos allá vamos a empezar amigos y amigos lo primero que vamos a hacer es subirlo hacia arriba completo buscarnos un destornillador y amigos zafar este cover de aquí en esta parte y la de adelante sacamos esto y ahí les muestro cuando ya saque este cover amigos de usar las dos manitos aquí y amigos miren hay que quitar también en la parte de abajo para poder sacar este este plástico de aquí primera vez que estoy haciendo también usar por eso no pensaba que hay que sacar más nada así hay que sacar la pieza que va aquí y luego esto aquí ya está todo desarmado ahora ahora amigos miren vamos a ver si pueden ver aquí adentro amigos dentro del mueve hay un plástico blanco un plástico blanco y adentro no sé si logran verlo ese plástico blanco que está adentro hay que romperlo amigos porque ese es el tope el de ese es el tope del timón ese plástico que se ve adentro un plástico blanco color blanco intenso o sea este de afuera de adentro este voy a tener que romperlo igual para poder trabajar en este que es transparente este hace una función función aquí como para que el mueve no tope aquí en el metal pero no hace ningún tipo de función tan tan importante así que posiblemente lo pique para sacar el otro plástico que es el tope de adentro amigos vamos allá esto aquí está súper sucio miren esto súper súper sucio amigos es así de sencillo vamos a poner manos a la obra es como con qué herramienta logró sacar yo ese plástico de adentro saqué el plástico que era como un cover lo saqué y aquí está miren aquí el plástico también ese es el plástico que hay que romper medios este este hay que sacarlo de ahí y amigos miren aquí miren qué cagazón que suciedad si hay que estudiar mucho mucho el camino amigos para sacar todo ese plástico vienen aquí con instalado con la barrera le empezaba a cenar pero amigos al final lo saqué saqué el plástico y ahora miren ahora vamos a probar para el timón a ver y miren ahora amigos miren eso como bajo ahora totalmente hacia abajo que les parece solamente amigos con quitar ese plástico de ahí hace el timón trabaja el timón trabaja como antes lo que solamente baja como unas dos pulgadas más pero miren ahí que les parece amigos que les parece amigos espero ayudar a algunos de ustedes con este videíto así que por favor compartan este vídeo para si alguien tiene un 389 y no sabe cómo bajar el timón amigos que lo logre también amigos dar las gracias a juniors juniors el detalle de mi amigo fue el que me ayudó con este trabajo fue el que me orientó para hacer este trabajo porque como saben yo no sé mucho de pire bill estoy apenas aprendiendo amigos y lo que yo aprenda se lo voy a transmitir a ustedes como siempre así que amigos un millón de gracias por ver este vídeo y terminado este vídeo voy a hacer otro amigos otro más otro día pero quiero dejar esta parte para como digo a ver si puedo ayudar a alguien con este con este vídeo con esta información bye bye y nos vemos en el siguiente vídeo chau chau